¿Quién mejor que Ata de Molina, quien nos explique del Cyber Days que se va a realizar en fechas ya muy cercanas? ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días, Ramón. La verdad que mira, estoy sumamente emocionada porque hoy inicia algo trascendental y quiero decirte que como emprendedora digital, para mí es un día sumamente emocionante por dos razones. Primero, porque hoy iniciamos el Cyber Days, bueno, iniciamos a las 6 de la mañana, recién acabamos de empezar y vamos a tener las mejores ofertas del 14 al 16 de junio. Tienen tres días para hacer las mejores inversiones con su 14, con las mejores ofertas que no las van a volver a ver y para eso tienen que ingresar a CyberHonduras.com. ¿Y por qué estoy yo acá? No solo para promocionar el Cyber Days, sino porque como emprendedora digital que te decía, hoy oficialmente estoy lanzando el proyecto de impacto social más importante en Honduras para los emprendedores, para los microempresarios, para los pymes, incluso para las empresas grandes, para poder reactivar la economía del país y generar empleabilidad. Con esto estamos lanzando la primer plataforma de productos, productos nuevos y usados, con una solución integral que se llama Platza.com. Hoy, hace horas, Ramón, hicimos el gran esfuerzo de poder poner ya al aire, como decimos, o en producción a nuestra plataforma para que ya la puedan visitar y de hecho, en Cyber Days tendremos ya muchas de las ofertas de las primeras tiendas que se han unido a esta plataforma digital. ¿Qué queremos hacer con esto? Ofrecer una solución integral a todos los emprendedores en Honduras para que se ocupen en vender. No tengan que pensar en los métodos de pago, los métodos de envío, sino que nosotros le damos una solución integral y con eso ellos tienen una ventana al mundo. Pueden vender a nivel internacional productos usados nuevos, en cantidades. O sea, lo que queremos es que esto despegue, que evolucione. Gracias, Zata, muy amable. Ya se nos fue el tiempo. Muy amable. Gracias por participar aquí en el matutino. Hasta aquí el noticiero. Que pase usted un feliz día.